El resplandor del Rey, vestido en majestad, un enero de la tierra de pensar, un pieza de luz, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos unirán, cuán grande es Dios. Día a día está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad del Dios, el Padre y todo el Espíritu, cordero y el León, cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos unirán, cuán grande es Dios. La Trinidad del Dios, cántale, cuán grande es Dios, Cánatale, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, Cánatale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dios, 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 Dios Vivió y murió por mis pecados, así hasta la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Por desprender, aunque lograré, con el dolor batallaré. Al ver la vida, triunfando en vista, veré gloriosas luces y veré al ver. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. ¡Gracias! 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 Muchas peticiones de honor a muchos enfermeros de nosotros. Yo no puedo, puedo, ya todo, cada uno, pero es bueno para ahora, por todo. ¡Gracias! 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 ¡ Deconsume! ¡Gracias! Siéntese por favor. Venimos...